Ponemos a su elevada consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. Se hace un respetuoso exhorto a los poderes ejecutivo, judicial y ayuntamientos del Estado para que en la documentación oficial se inscriba la leyenda 2021, año del centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México.